Cansado del camino como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti que se escuche tu voz un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Cansado del camino Sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumérgeme en el río de tu espíritu Cansado del camino, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti beso sumérgeme en el río de tu espíritu sumérgeme en el río de tu espíritu sumérgeme en tu presencia sumérgeme Sumérgeme Sumérgeme